en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios mil dos o veinte. Hola, hola, ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Estamos aquí en Ecomedios AM mil dos veinte para compartir otro viajando por radio. Mi nombre es Alberto Pérez y estoy con el señor Tommy Sánchez de Bustamante. ¿Cómo anda, Tommy? Buenas noches. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Por qué ruta anda? Cuénteme, veo ahí el cartel de viajando por radio, una ruta en la que transitan y andúes, hay que tener cuidado cuando uno maneja, ¿No? Importante. Bueno, es el nuevo logo de nuestro de nuestro programa, viajando por radio, y que bueno, y que va a empezar ahora a a estar en todas nuestras publicaciones, en en todas nuestras imágenes, y eso se lo decimos no solamente a los que nos están escuchando, sino a los que nos están viendo a través de triple W ecomedios punto com y a través de todos sus canales visuales. Así que vamos siempre un pasito más, ¿Eh? Y ahora con un nuevo fondo de la ruta y de este el ñandú con auriculares, ¿Eh? Le explicamos a los que nos escuchan en la radio, que están en este momento volviendo a casa en el auto, o que están en una radio, o que pusieron la vieja radio, ¿Eh? O que están en el teléfono escuchando la radio, ¿Eh? A través de la aplicación, o muchos que están en el mundo a través de Radio Garden escuchándonos, bueno, les contamos que nuestra nuestra nueva mascota, ¿Eh? Es el ñandú con auriculares, el 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 personaje, ¿Eh? Que nos va a empezar a identificar a partir del dos mil veintitrés, ¿Eh? Ya estamos llegando al dos mil veintidós, pero le damos un adelanto a los a los oyentes y a los televidentes de de este nuevo logo que tenemos en nuestro en nuestro programa. Y tiene sentido, ¿No? El ñandú, porque el ñandú es un animal que no para de moverse, que anda de un lado para el otro, que ha recorrido grandes zonas de de la Patagonia Argentina, y de esas rutas interminables, así como viajando por radio, que eso se propone, ¿No? Compartir tu voz en el camino y viajar y viajar y viajar. No solamente, este, en la Patagonia, sino en que prácticamente en todo el país, ¿Eh? En el norte también. También, claro. Y además es un personaje simpático, el ñandú, ¿No? Va ahí, ahí pone los huevitos, las cositas. Bueno, muy bien, como los que pusieron los cinco hoy, ¿Eh? Este, fue de la selección argentina, ¿No, Tommy? Sí, en lo que fue la previa, el último partido antes de comience la selección argentina con su participación en esta Copa del Mundo, en Qatar, el próximo martes, bueno, hoy fue el turno de un amistoso que se estuvo disputando allí en Abu Dhabi, cerquita de Qatar, donde hace un ratito nada más, llegó el seleccionado en avión, pero esta, este mediodía argentino, tarde de Abu Dhabi, se estuvo enfrentando al seleccionado de los Emiratos Árabes Unidos, que dirige un técnico argentino, justamente, Rodolfo Arrobarrena, un ex Boca, y que también, no solamente jugó en Boca, sino que también dirigió Boca hace unos poquitos años nada más, así que fue un partido en el cual, fue de preparación, fue como para ir calentando motores, tranquilo, pero así de tranquilo, igual la selección goleó frente a un Emiratos Árabes que todos sabemos no, no se destaca por su fútbol, es una selección menor que no clasificó a la Copa del Mundo, y que no estuvo cerca de hacerlo tampoco, pero así todo, el seleccionado mostró una gran cara, convirtiendo cinco goles, ganándole cinco a cero, dos golazos de Di María, un golazo de Messi, las dos grandes figuras que tiene este seleccionado que llegan de la mejor forma. Una muy buena atajada del Dibu Martínez también, porque era una pelota que entraba, la veías más adentro que afuera, ¿no? Y el Dibu respondió muy bien. Se puso en modo mega Dibu. En dos o tres ocasiones respondió muy bien de tiros desde afuera, ¿no? Y fuertes, que iban adentro, y realmente respondió muy bien, por suerte, ¿no? Sí, sabemos que el Dibu es una garantía en el arco para el seleccionado, y también es otro de los jugadores que llega muy bien. Se analizó lo que se pudo de este partido, ¿no? Porque al ser un partido de preparación y contra un rival débil, a veces uno dice, bueno, no hay tantas conclusiones que sacar. Bueno, las conclusiones son que los que se ponen la camiseta del seleccionado y rinden, siguen haciéndolo, y eso es lo más importante, hablando de Depol, hablando de Paredes, que era importante verlo de nuevo tras una lesión que tuvo en Juventus, volvió y muy bien, pasaron todas las pelotas por sus pies al número cinco de la selección argentina, y bueno, Messi, que jugando al trotecito a media máquina, le alcanzó para hacer un golazo y una asistencia, lo importante es que todos salieron bien desde lo físico, ningún problema, aunque, aunque hay algunas cuestiones a evaluar en cuanto a esto. Completando lo que fue el rendimiento seleccionado en la, en el mediodía argentino de hoy, tarde de Abu Dhabi, podemos decir que el único punto flojo tal vez fue Juan Foyt, que viene también de una lesión, y que se lo vio medio falto de timing en algunos cruces, en algunos anticipos, al momento de defender, jugó en la posición de número cuatro, y también durante un tiempo jugó la selección argentina con tres defensores, nada más, armando como un 3-4-3, en el cual, bueno, Foyt fue ese central por la derecha, y también se lo vio un tanto inseguro, así que se verá, no va a ser un jugador en principio que sea de los titulares, pero bueno, es importante tenerlo de recambio y que esté bien. Ahora, el asterisco que te mencionaba, que bueno, no es un asterisco, no es un asterisco, es una noticia que un poco nos preocupa, es que Scaloni, después de lo que fue este partido, en conferencia de prensa, dijo que hay algunos jugadores que tienen que ser evaluados y que no descartan hacer alguna modificación en la lista de jugadores que van a disputar la Copa del Mundo, y se refiere a dos o tres en particular, bueno, hubo cuatro jugadores que ni siquiera fueron concentrados para el partido de hoy, ellos son Papu Gómez, Cuti Romero, Nico González y Nicolás Tagliafico. De esos jugadores hay dos que preocupan, en realidad uno que no mencioné, Marcos Acuña, que jugó en el día de hoy, y tiene una pubalgia, una lesión que va y viene, para los que han tenido esta lesión, porque es bastante común, saben de lo que estoy hablando, que es algo que no tiene mucho tratamiento, uno puede operarse, pero demora y tiempo, Acuña lleva con esta lesión hace un año, y hay momentos de la temporada en los cuales se tiene que perder ciertos partidos, y momentos en los cuales puede jugar todos los partidos, depende de cómo uno se levante, básicamente, no hay mucho que pueda hacer, entonces esto plantea algunas dudas en Scaloni, aunque creo yo que Acuña, habiéndolo visto jugar hoy, que jugó muy bien además, no va a ser una preocupación para que esté en la lista. El otro tema es Nico González. Claro, porque todos estamos preocupados por quién va a reemplazar a los Chelsea, quién va a ser el carrilero por ese lado para acompañar a Depol y acompañar a Messi, todavía es como una incógnita lo que va a pasar ahí. Sí, te completo lo del tema de la lista, ver si habrá algún cambio o no. Nico González es el otro jugador que preocupa en el seleccionado, y que no ha podido entrenarse con normalidad todavía, ha tenido un desgarro largo, y evaluarán los médicos del seleccionado con unos nuevos estudios, cómo está el físico. ¿Hasta cuándo pueden cambiar jugadores los técnicos? Y hasta unos poquitos días antes del... O sea, una vez que ha empezado el Mundial, y ya se ha pasado lo que es la fase de grupo, ya empezaron los octavos de final, ya no pueden agregarse jugadores. Ah, bien, bien. Pero tiene que pasar algo grave para que tengan que agregar jugadores a la lista, es decir, tiene que haber una lesión que se sepa que se lo... que va a provocar que se lo margine al jugador de toda la competencia. Así que bueno, veremos. Como lo que le pasó a los Jensos, algo parecido. Pero bueno, lo que sí, el técnico puede decidir modificar la lista antes de que empiece el Mundial en cualquier momento. No necesita ninguna excusa de lesiones ni nada. Como él los vea, allí podría modificar la lista. Probablemente salga de una serie de jugadores que estuvieron dentro de esta lista de 30, ¿no? Y quién serían los reemplazos también, ¿no? Sí, bueno, entre ellos está Ángel Correa, Medina... Así que bueno, yo creo que de esos tendría que salir mucho más que eso, ¿no? Por las posiciones de las cuales estamos hablando, ¿no? Un defensor sería algún lateral, puede ser Medina, y si es algún volante o delantero puede ser Ángel Correa. Así que bueno, esperemos qué es lo que sucede, esperemos que no haga falta hacer ningún cambio. Y después está lo que vos decías, ¿quién es el reemplazante de los Celso? Hoy jugó de arranque Alexis McAllister, Papu Gómez, por algunas molestias no pudo estar, pero estaría a disposición para lo que es el arranque con Arabia Saudita el próximo martes. Y entre esos dos, aparentemente, está la pelea entre esos dos. Jugadores con características similares, pero tal vez Alexis McAllister con un poco más de marca, algo que en partidos más duros puede llegar a entrar en ese lugar. Tal vez Papu Gómez juegue contra Arabia Saudita, porque es un equipo que se va a defender y no mucho más, entonces va a poder atacar, que es lo que mejor sabe hacer. Así que veremos. Después también está Enzo Fernández, que puede jugar en ese lugar, y hoy entró unos minutos. Ezequiel Palacios, que hoy no jugó. Así que yo creo que saldrá de Alexis McAllister o Papu Gómez. Aunque tal vez el técnico Scaloni dé la sorpresa, y por qué no, tal vez lo ponga Julián Álvarez, y ponga tres delanteros oponiendo a Messi, Lautaro Martínez, y Julián. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Tal vez contra Arabia Saudita pueda hacer eso, contra equipos más duros como será México o Polonia. Donde hay que marcar. El Mundial, cuando empieza a correr la pelota en el Mundial, es otra cosa. Bueno, muy bien. Tenemos algunas noticias para comentar. Y aparte, también contarles a los oyentes que tuvimos mucha repercusión con la nota de la semana pasada de los chicos allí en Abu Dhabi. Realmente... En Doha. En Doha. En Doha. Realmente una nota fantástica que tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Así que felicitaciones, Tommy. Se lo digo públicamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, en la antesala del Mundial es más que interesante conocer cómo se vive en Qatar, en un país que es un desierto, una ciudad hecha en el medio de un desierto, algo así como un Las Vegas, pero que también tiene mar y tiene playa, pero que tiene unas tradiciones totalmente y una cultura totalmente distinta a lo que puede ser Estados Unidos, porque, por ejemplo, las mujeres, si quieren meterse en el mar, tienen que hacerlo con los hombros cubiertos, no pueden hacerlo con bikini, tienen que tener las piernas cubiertas hasta las rodillas mínimamente, así que tiene una cultura y una tradición distinta y los chicos nos estuvieron contando un poco de lo que es, cómo viven un par de argentinos allí en Qatar y cómo sobreviven, porque también es bastante caro. Yo te digo una cosa, yo creo que el Mundial va a traer en ese punto varias controversias, no solamente por los pocos argentinos que puedan ir, sino por la gran cantidad de europeos que van a estar en el Mundial y que van a querer ir a la playa, que van a querer ir a bañarse y que, bueno, con la cultura europea ustedes saben que la gente hace topless, va en maya, los brasileros, ni te cuento, los brasileros, ni te cuento, va a haber muchos problemas o lo dejan pasar por el Mundial y hacen como una especie de stand-by durante el Mundial, las leyes cataríes, o se va a armar tole tole, como decía mi abuela, en algunas playas y en algunas calles, por la movida, el tema del alcohol y todo eso que no se puede tomar en las calles, entonces va a ser complicado, yo no sé cómo lo van a manejar, pero va a ser muy, pero muy complicado, van a tener que tener o muchos policías para meter mucha gente presa o la van a dejar pasar. Bueno. Sí, los invitamos a los oyentes a que vean y conozcan toda la historia de cómo se vive en Qatar en nuestro canal de YouTube, ¿no? Viajando por radio, así lo encuentren, así está subida la entrevista y pueden verla con toda la info, o para los que estén por viajar a Qatar, no se la pierdan, obviamente. Sí, por supuesto, y además tuvo cualquier cantidad de vistas en Instagram, así que agradecemos a toda la gente de Instagram que estuvo ahí, pero podríamos convocar a los chicos, ¿eh? Para que la semana que viene, por ahí nos manden un audio, ¿eh? No hace falta tampoco un video, que nos manden un audio o un video cortito de cómo fue la reacción después del primer partido de Argentina, porque claro, la semana que viene vamos a estar el miércoles que viene después del primer partido de Argentina, ¿eh? Este. Justamente, sí. Justamente, entonces ahí, este, vamos a poder, si los convocamos a los chicos que nos manden, este, a nuestros corresponsales en Qatar, ¿eh? Que nos manden información sobre cuál fue la reacción de la gente, eso es lo más importante, qué es lo que la gente pensaba, hay muchísima cantidad de gente con camisetas argentinas que no son argentinos, ¿no? Que son indios, que son, ¿no? Muchos cataríes también que hinchan por argentinos. Se aprendieron, se aprendieron las canciones, ¿eh? Con la diferencia que hay entre nuestros idiomas. Sí. Era muy gracioso de ver muy, va, gracioso no, peculiar de ver a un grupo grande de indios con las camisetas de Argentina y cantando vamos, vamos, arquesta, banda, quilombera, cantaban, y no deben tener ni idea de lo que significa, ¿no? Ni idea de lo que significa, claro. No deben hablar ni una palabra, probablemente, deben saber decir hola y chau y nada más, pero bueno, esto que genera Messi, ¿no? En el mundo, es lo que genera. Es impresionante, hoy en el partido cuando iba al córner a tirar el córner, la cantidad de gente sacando fotografías y ese tipo de cosas. Bueno, estuvimos, la semana pasada, hace unas semanas estuvimos charlando con gente de Burger King, anduvimos dando vueltas y comiendo el famoso sándwich Dibu, pero quiero contarte que la empresa Action Energy inaugura, vio que la empresa Action tiene las paradas sangucheras, las famosas paradas sangucheras en algunas estaciones de servicio. Están cada día más, hay más paradas sangucheras en distintas locaciones de las estaciones Action. Y bueno, inauguraron una, escuchá esto, inauguraron una en la, en Vicente López, en Vicente López, inauguraron en el spot una parada sanguchera que está situada en Avenida Libertador, doscientos ochenta y cinco en Vicente López, ahí muy cerquita de la capital. Una ubicación estratégica para todos los que quieran, eh, eh, quieran entrar y salir de la ciudad, como también para los que se encuentran en zona, en la zona, y busquen una alternativa rica, sencilla, eh, como los sándwiches de Lelé Cristóbal. Bueno, parece ser que Lelé viajó a Catar, para Catar, básicamente, eh, este, los sabores cataríes, y reunirse con los mejores futbolistas. Bueno, parece que se sumergió en la cultura árabe, y allí pudo conocer y probar delicias típicas del oriente, y crear un gran sándwich, que te podés comer allí en las acción, en las paradas sándwicheras, con, escuche bien, hummus, pastrón, pepinos agridulces, ajíes en vinagre, aioli, combinados con especies árabes, que hacen una explosión de sabores entre los paladares argentinos. Mire que, que buena, eh, este, que buenas combinaciones cataríes, en este caso en un sándwich, eh. Y así nos sentimos un poquito en Catar, ¿no? Empezamos a Catar los sabores árabes. Claro, y además, siguiendo con el clima futbolístico, ya se empieza a sentir en cada rincón del país, que, bueno, Acción Energy inaugura esta parada mundialista, eh, en Vicente López, este espacio para los clientes, y que va muy bien acompañado con la parada sándwichera del Dele Cristóbal. Así que, eh, damos cuenta en nuestro programa, y queríamos contarlo, porque, bueno, este, viene bien un sándwich a esta hora, a esta hora de la noche, eh, en nuestro viajando por radio. El señor Gerardo Subirana nos pone en el aire, como siempre, atento. Gracias, Gerard, por el, por el, este, el disco que me mandaste, me mandó, Gerardo, un, un disco, este, a través de un MP3, ¿No? De un, este, de un archivo que salió nuevo sobre, este, los Beatles, grabaciones de los Beatles realmente fantásticas, así que le agradecemos a Gerardo, siempre atento, a todo, eh, a todo, y si le parece a Gerardo, vendemos, este, y después, por supuesto, continuamos con nuestro programa hasta las once de la noche. Bueno, y quiero contarte en este primer tramo, que cada catorce de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Por esta razón, el grupo MINTE recuerda la importancia de obtener un diagnóstico precoz, y realizar un tratamiento oportuno para prevenir las complicaciones más graves de la enfermedad. Si sos socio o socia, puedes consultar a Médicos Online, la especialidad Nutrición y Diabetes, los martes de 13 a 18 horas. Para más información, accede al programa de enfermedades crónicas a través de la web de OMINT. Además, durante todo el mes estarán compartiendo consejos de prevención. Quedate atento a las redes sociales del grupo OMINT. Y, por supuesto, también OMINT nos comunica, nos dice que OMINT assistance nos cuida mientras vos viajas tranquilo. Ahora que vienen las vacaciones, es muy importante tener una muy buena cobertura. Por eso, durante todo el mes de noviembre, aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas, que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, coberturas por COVID y, además, si elegís a Uruguay, como tu destino, accede a beneficios imperdibles. Para más información, ingresá en la web o en las redes sociales del grupo OMINT assistance. En un ratito te contamos más noticias sobre el grupo OMINT. Pagar servicios desde la app Galicia es humil. La que no es humil es trabajar en un escuadrón antibombas y ser indeciso. Cortá el rojo. No, pará. Siempre es el rojo. ¿Gris? Ah, verde. Tampoco. ¿Por qué siempre hay un cable que desactiva la bomba? Uh, era el rojo. Paga servicios desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a BancoGalicia.com Bueno, muy bien. Seguimos en nuestro Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220. Son las 22.25 en vivo y en directo. Bueno, contame, ¿dónde estuviste hoy? Te cuento, Alberto, que estuve en el barrio de Palermo, en lo que es la casa... ¿Qué mal la pasa a usted? Siempre, o en el barrio de Palermo, o está en zona norte, o en las cañitas, siempre por esos lugares. Bueno, es todo generosidad de las empresas que nos invitan a estos eventos. Lugano, Lugano nunca, ¿no? Son las empresas que lo organizan ahí. Si nos mandan a Lugano, iremos a Lugano el día que nos manden. Pero bueno, en este caso, Arredo, la muy conocida casa de ropa y demás, y de ropa, digo, de ropa de cama y de sábanas y de cosas para la casa, que tanto conocemos, estuvo presentándonos en su casa Arredo, que se encuentra así en el barrio de Palermo, una casa que uno la ve de afuera, es una casa, una casa en Palermo, algo extraño, ¿no? Un lugar, en un barrio tan lleno de edificios. Bueno, hay una casa ahí, muy pero muy bonita, en la que tranquilamente podría vivir una familia. De hecho, vivió en la familia de los dueños de Arredo, allí originalmente era de ellos la casa, y ahora la transformaron en una especie de showroom y de lugar donde dan sus charlas, donde hacen eventos y demás. Muy pero muy bonito lugar, y donde también tienen, bueno, por supuesto, productos de Arredo. Pero en este caso, nos invitaron para presentar su nuevo programa, llamado Cuidar Cuidando, que busca reconocer mediante la aplicación de diversas políticas internas, el derecho de las personas a cuidar y a ser cuidados desde una perspectiva de derechos humanos y sin sesgos de género. Básicamente, ¿de qué se trata, bueno, este programa que estuve consultando y se va a aplicar, y se, a partir de ahora, a todos los empleados de Arredo, incluidos tanto la parte administrativa, como operarios, y gente que trabaja más en lo que es la producción? Bueno, Arredo va a romper con algo que, tristemente, en la Argentina todavía está vigente. Hablo de la ley de paternidad, que nada más que tiene, nada más que brinda dos días de licencia para las personas que acaban de ser padres, para las personas padres o madres, en realidad, porque pueden ser, pueden haber adoptado algún hijo, es decir, para los padres no gestantes, que nada más tienen dos días de licencia en este momento por ley. Bueno, ¿qué es lo que hace Arredo? Va a, nos anunció en el día de hoy que los padres, las personas gestantes y no gestantes, van a contar con 180 días de licencia. Los no gestantes van a contar con 180 días de licencia, es decir, los padres, por ejemplo, van a tener, nos contaban, 30 días previos a lo que es lo que es el nacimiento con goce de sueldo y después, una vez que nace su hijo o hija, van a gozar de 150 días con goce de haberes a tomarse durante un año de la forma en que ellos quieran. Pueden tomarlo de corrido o pueden ir seleccionando distintos momentos del año para tomarse los días. Una gran forma de acompañar a la madre en todo lo que es el proceso o a la persona gestante en todo lo que es el proceso de crianza que muchas veces queda solo para la madre, solo para la persona gestante y por ahí el padre o el no gestante no puede participar de esto, pero no porque no quiera, sino porque tiene que estar trabajando por esta ley que lamentablemente tenemos hoy en día en Argentina. Bueno, Arredo da un primer paso en busca de cambiar estas reglas casi absurdas y brinda 180 días para las personas no gestantes al momento de tener su hijo. Bueno, vamos a tener seguramente alguna nota con, estuvo con el presidente de Arredo, ¿no? Sí, estuve con las autoridades, con el presidente, la verdad, muy lindo evento y se notaba que era genuino la propuesta que hacían, porque bueno, no es para nada fácil para una empresa cambiar todo su tema de negocio. Bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a hacer un corte, el de las diez y media de la noche, después del corte de las diez y media de la noche, vamos a tener una nota que tenemos preparada con nada más y nada menos que con un viajero, con una viajera que está en Nicaragua, no va a decir, ¿Nicaragua es peligrosa o no? Para viajar. Interesante también, con Nicaragua y por supuesto cerramos nuestro programa con el señor Tomy Sánchez y el señor Gerardo Subirala. ¡Vamos! Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales, girá tu celular, en Catamarca tenés algo distinto para contar, girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Bueno, aquí estamos en Viajando por Radio para acompañarte, compartir con vos, por supuesto, la historia de los viajeros, los viajeros que están en la Argentina y que están en el mundo. Argentinos que están por un montón de lados en el mundo. Esto es el patio de casa por América. Y ahí la tengo a Alejandra, que ya la saludo. Y ella me va a contar en qué país está. Hola, Alejandra, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Dónde están? Ahora estamos en Isla Omepete, en Nicaragua. Entramos hace dos días a este nuevo país. Para nosotros el décimo. Así que, bueno, emocionados. Bueno, y Ale, ¿cuánto hace que están viajando? Bueno, nosotros salimos el 16 de mayo del 2018. Desde Cipoleti, Río Negro. Estuvimos viajando dos años hasta el 2020, que nos agarró la pandemia estando en Colombia. Así que, bueno, tuvimos, hace cuatro años salimos, pero entre viaje y viaje, hace dos años y tres años que estamos en ruta oficialmente, digamos. ¿Siempre con la cangú? Siempre con la cangú. Bien. Y a ver, ¿qué ruta tomaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue el itinerario cuando salieron de Chipoleti? Bueno, nosotros salimos pensando que al mes y medio o dos íbamos a llegar a Perú. De hecho, habíamos salido con ahorros como para llegar hasta ahí y empezar a trabajar de lo que sea. Pero, bueno, ya cuando empezamos la ruta, ya fue mutando todo. Conocimos artesanos, etcétera. Entonces, al final, estuvimos nueve veces en Argentina. Recorrimos todo el norte, desde Río Negro para el norte de Argentina. De ahí nos fuimos a hacer temporada a Brasil. En Brasil estuvimos tres meses y medio. Después, ahí cruzamos a Bolivia. En Bolivia estuvimos un mes y medio. Cruzamos después a Perú. En Perú estuvimos trece. Nos enamoramos de Perú. Nos parece un país hermosísimo. Después recorrimos tres meses Ecuador. Al ser chiquito, recorrimos todo de arriba abajo, de este a oeste. Y después, bueno, llegamos a Colombia. En Colombia llegamos al eje cafetero, a Anserma. Tenemos unos amigos ahí, también viajeros, que el viaje nos dio. Bueno, ahí nos agarró la pandemia. Dejamos nuestro cambio ahí. Y nosotros regresamos a Argentina. Hasta enero de este año, del 2022, que pudimos retomar de vuelta el viaje. Volver a, bueno, juntar el dinero para volver a Colombia. Hacer todos los trámites. Y cruzamos el 25 de marzo del 2022. Cruzamos desde Colombia a Panamá, en un container. Que es la parte más difícil y más cara del viaje. Para todos los viajeros que hacemos este camino hacia Alaska. Y, bueno, desde ahí ya estamos ahora acá en Centroamérica. Bueno, y en este derrotero de países, de culturas diferentes. Siempre yo les consulto a todos los viajeros de qué se vive, de cómo viven, ¿no? Y especialmente, ustedes no tienen tanta cantidad de gente en YouTube, que muchos viven de YouTube. ¿Cómo costean el viaje? Bueno, nosotros particularmente no tenemos YouTube. Nosotros tenemos Instagram y que ahora lo estamos activando un poquito más. Pero realmente era solamente a modo de recuerdo para nosotros. Y información para los amigos, la familia, para que sepan dónde andábamos. Y qué sé yo. No nos salimos con la idea de hacer contenido para redes sociales. Así que nosotros no manejamos ese tipo de ingresos. Nosotros, los dos, nos recibimos de contadores públicos en Argentina. Salimos con ahorros que hicimos específicamente para el viaje. Durante el viaje, bueno, como ya no queríamos realmente usar nuestros ahorros. Y nos empezamos a conocer a otros viajeros que hacían artesanía. Esos viajeros nos ayudaron a aprender, nos enseñaron. Y bueno, por ejemplo, estas piedritas las hacemos nosotros. Y vamos viajando vendiendo artesanía. Esa es la realidad. Hasta diciembre del 2020, que llegamos a Colombia, el 95% de nuestros ingresos los hacíamos, los generábamos íntegramente con las artesanías. Nunca tuvimos que tocar ahorros, salvo para ponerle arreglos para el acambio, cubiertas nuevas o cosas así. Para eso sí usamos los ahorros. Pero para el día a día, por suerte, siempre los fuimos generando bien. Con el tema de la pandemia, bueno, yo conseguí trabajo en un estudio contable en Cipolletti. De vuelta, volver con el tema de la pandemia, volvemos a la normalidad. No se puede viajar, hay que laburar. Y bueno, cuando retomamos viaje, mi jefe me propuso, o sea, el dueño del estudio donde yo trabajo, me propuso seguir trabajando online, probar. Y por suerte va bien, así que sigo trabajando. Además de tener las artesanías, hago trabajos de auditorías contables online. Y con eso vamos solventando el viaje. Qué bárbaro. Y los van siguiendo. Y esa emoción que deben tener tus compañeros del estudio. Decir, ¿dónde anda Alejandra? ¿Dónde anda Nacho? ¿Dónde están? ¿En qué lugar están? ¿Cuál es el patio de hoy? ¿No? Exactamente. El patio de casa va cambiando todos los días. Claro. Y Alejandra, ¿y cómo es vivir en una camioneta tan chiquitita cuando por ahí te agarra muchos días de lluvia o de viento? Bueno, y estar encerrados en ese lugar tan pequeño. El baño, todo ese tipo de cosas. Me gustaría que le cuentes a los que se quieren animar. Porque hay mucha gente que está en tu misma condición, ¿no? Y hay otras con camionetas más grandes, bueno. Pero no importa. En esta condición de vehículo pequeño, donde caben tranquilamente dos personas, pero tienen algunas dificultades. Me gustaría que lo cuentes. Bueno, sí, obvio que es difícil, no es sencillo el acomodarse, el adaptarse. Pero siempre realmente salimos airosos. Nos renegamos muchas veces, realmente hay veces, por ejemplo, ahora nos agarró mucho la época de lluvia en Centroamérica y acá llueve en serio mucho. Y las cosas no se secan, se mojan los colchones o lo que sea. Y sí, es difícil. La verdad que el único inconveniente para nosotros de nuestro viaje es el espacio de la camioneta. Si la camioneta fuera un metro más, estaríamos bárbaros, realmente. Cada uno se adapta a lo que tiene. Si tenés un sprinter, vas a viajar a un sprinter y seguramente vas a renegar algo del sprinter. Y si viajás en una cangú, es exactamente lo mismo. Pero también hay gente que viaja en moto, que viaja en bici, caminando. Igual se puede. Obviamente que cada viaje tiene sus pros, sus contras y sus facilidades o sus dificultades. Pero yo creo que el hecho de querer salir a viajar soluciona todo. Te adapta. Buscás un camping, buscás un techito. Siempre se encuentra la forma de solucionar, digamos, algo. Nosotros siempre, por ejemplo, ahora con esto de... No, digo, o alguien que siempre acompaña a los viajeros, los ayuda, están atentos. Cuando ven Argentina, Alaska, es como un símbolo, ¿no? También. Sí, por suerte, mira, realmente creo que antes de la pandemia era como mucho más el tema del acercarse a la gente. O quizás porque era Sudamérica, no lo sabemos. Porque, bueno, justo nos agarró esta parte del viaje nueva, digamos, post-pandemia en Centroamérica. No sé cómo habrá sido antes. Pero la verdad que ahora vemos un poquito más de distancia. Y sin embargo, así todo, la gente se acerca, te ayuda, te colabora. No, es muy piola. Nos hemos hecho de muchos amigos, mucha gente que te recibe en la casa, que te da un techito, que entiende lo que es estar tres días abajo de la lluvia y que te ayuda a lavar la ropa, a secarla. No, no, sí, la verdad que creo que eso es lo que te enseña más el viaje, el tema de que la gente, siempre hay alguien que va a colaborar, que te va a ayudar. Ale, dijiste Perú como un lugar que quedaste fascinada. ¿Fascinada por los paisajes? ¿Fascinada por la gente? A nosotros nos fuimos muy movilizantes culturalmente, Perú, que es muy diferente a nosotros, igual que Bolivia, pero como que Perú estuvimos mucho más inmersos en lo que es la cultura peruana y nos encantó. Pero paisajísticamente para mí Perú es el país como más avasallante en cuestión de paisajes y de cosas para hacer. Tiene cosas que son muy, un 10, siempre decimos con Nacho que Perú es un 10 en paisajes. En gente, para nosotros Colombia. Realmente Colombia para nosotros, bueno, el colombiano a nosotros nos cuidó la camioneta casi un año y medio, nos recibió muchísimo en sus casas, nos ayudó mucho. Fue el único país donde ahorramos vendiendo artesanía. Nos fue bárbaro en Colombia, fue muy lindo. Bueno, entonces ahora están en Nicaragua, un país difícil, ¿no? Mucha gente lo pasa como rápido, Nicaragua, ¿no? Eso comenta, la verdad que nosotros hasta ahora estamos teniendo una buena experiencia, igual llevamos, nada, tres días. La frontera fue difícil, pero todos nos dijeron que había que tener mucha paciencia, se hacen muchas preguntas, es un país muy sensible, social y políticamente, pero bueno, siempre se dice lo mismo de todos. Nos dijeron lo mismo de Colombia, nos dicen lo mismo de México, y bueno, hay que experimentarlo cada uno. Todos tenemos experiencias diferentes, y lo mismo nos dijeron de Bolivia, de hecho nosotros en Bolivia entramos hasta con miedo de un montón de cosas, y sin embargo para nosotros Bolivia fue muy lindo, nunca tuvimos las experiencias que nos dijeron, así que estuvimos muy bien. ¿La camioneta es Nastera o de la Solera? Es Nastera, es 1.6, es modelo 2017, nosotros la compramos exclusivamente para hacer este viaje, como no sabemos nada de mecánica y teníamos un presupuesto X en su momento, dijimos, bueno, compramos algo grande, tipo un sprinter o algo, pero viejito, que era lo que nos daba con nuestro presupuesto, o no, compramos algo más chiquito, pero más nuevo, y bueno, en esa búsqueda de los pros y los contras, nos cruzamos con los chicos en Facebook, con los chicos de Te Quiero Hasta Alaska, eso fue como en el 2015, 2016, y ellos llegaron a Alaska en una Kangoo, entonces dijimos, bueno, si ellos llegaron a Alaska en una Kangoo, que en su momento fue 2004, creo 2005, ¿cómo nosotros no vamos a poder llegar en una camion, un poquito más nueva, pero igual que en una Kangoo? Bueno, si ellos pudieron, nosotros también. Escuchame, si llegaron los zap en ese auto viejo, con toda la familia, pueden llegar ustedes también, tranquilamente. Totalmente. Así que el viaje lo hace uno, en realidad, ¿no? Sí, obvio que sí, pero yo realmente soy muy tolerante a la frustración y a que las cosas salgan mal, entonces, cuando nos ponemos a ver, por ejemplo, la gente que viaja en combi, que cada dos por tres tiene algún problemita, yo digo, no, no, yo eso no podría superarlo, entonces, nosotros por eso elegimos algo un poquito más nuevo, pero bueno, digamos, entre lo más nuevo, fue más chico, pero hasta ahora, podemos decir, 35.000 kilómetros después de ruta, nunca tuvimos un problema, fueron todas cositas muy pequeñas y solucionables, lo que nos pasaron, así que son satisfechos. Para nosotros es un 10, la amamos a la chancha. Ale, ¿cuál es el próximo país, cuál es la próxima ruta después de salir de Nicaragua? Nosotros, bueno, en Nicaragua seguramente vamos a estar unos 10, 15 días, nos dieron igual un mes solamente para estar acá, así que queremos conocer un poquito de los puntos más emblemáticos de acá de Nicaragua, cruzamos Honduras, en Honduras, bueno, tenemos una familia de unas amigas viajeras también, así que seguramente los iremos a visitar, queremos después, bueno, visitar El Salvador, que es un país pequeño, pero nos han hablado súper lindo de El Salvador, y estamos viendo si podemos entrar o no a Belice para cruzar a México. Así que, bueno, estamos por ahí. Nunca tenemos una ruta definida, igual quizás hoy te digo esto y mañana agarramos y nos vamos a México de una y no visitamos nada. Claro, va cambiando con lo que uno va sintiendo, ¿no?, en la ruta. Eso es lo lindo del viaje, poder decidir uno qué hacer todos los días. Si bien a veces es tedioso decir, bueno, sí o sí nos tenemos que mover o lo que sea, también es lindo poder tener esa libertad de decir, bueno, me quedo diez días, un día me voy para allá, me voy para el otro lado. Buenísimo. Eso es lo bueno. Bueno, entonces, vamos a comentarle a los televidentes y a los oyentes, a los que nos ven en la tele y en la radio. El Patio de Casa por América es en Instagram, ¿no? Así, todo juntito, El Patio de Casa por América y en Facebook. Instagram y Facebook. Y si alguien los quiere ayudar de alguna manera, ¿cómo hacen? ¿Se contactan directamente a través de Instagram? ¿O hay cafecito ya o no? Claro, sí. En el Instagram, sí, tenemos cafecito si nos quieren ayudar. También hay PayPal, si hay gente de afuera. Realmente, gracias a Dios o lo que sea el universo, como lo quieran llamarle. Nada, siempre la gente nos colabora, nos ayuda, así que estamos muy agradecidos. Bueno, y estemos en contacto, ¿eh? Sigamos esa ruta. Gracias. Gracias a vos. Bueno, en, en, este, por supuesto, estuvimos con Alejandra de El Patio de Casa por América y, y aquí en Viajando por Radio damos cuenta de toda esta cantidad de viajeros que están por el mundo y que nosotros queremos también apoyar, ayudar a través de los medios en Argentina. Gracias, dale, un beso. Chao, gracias. Y hace un rato hablábamos del Grupo Min, que te cuento que cumple, cincuenta y cinco años, está cumpliendo este aniversario y en todo este camino recorrido la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia en sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad, experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios, pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos. Omin, cincuenta y cinco años, experiencia para lo que sigue. Y lo que sigue también es el Abierto Argentino de Polo, donde Omin participa los días 11, 12 y 13 de noviembre, porque sigue apoyando, por supuesto, el deporte. Desde más de 25 años, desde hace más de 25 años, continúa siendo la cobertura médica de este abierto, este 129 abierto argentino de Polo HSBC. Y este fin de semana se disputarán los partidos por día a partir de las 14 horas. No te lo podés perder. Así que, por supuesto, Omin siempre nos envía la información que damos cuenta aquí en nuestro programa. Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado. Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele. Eh, Lulú, ¿cómo se cambia la termocupla? Basta, Juan, me tienes harta. Lulú, pídeme helado. Lulú, ¿cómo cambia una lamparita? Basta, flaco. Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a BancoGalicia.com ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, muy bien. Vamos siguiendo nuestro programa. Son las 22 y 49 minutos. Nos faltan nada más que 11 minutos para finalizar viajando por radio. Y hablando de viajar, Tommy, quiero contarte y contarles a los oyentes que el fin de semana del 18 al 21, es decir, este fin de semana que viene, llega, escucha bien, Tommy, la primera exposición de casas rodantes y motorhomes. ¿Sabe dónde va a ser esto? En Potrero de los Funes, en San Luis. Se llama la Expo Rodante Ar. La primera exposición de la Argentina dedicada a casas rodantes, motorhomes, camper, van life y accesorios para 4x4. Completar el formulario, dice, y poder participar de 50 pares de entradas. Hay un formulario en este caso es en la revista Weekend que lo está exponiendo en su página web, podés buscar, llega a la primera exposición de casas rodantes y ahí te podés inscribir y podés ganarte entradas si querés ir este fin de semana a darte una vueltita el 18 al 21 de noviembre allí en San Luis. Va a haber trailers, va a haber, dice, nunca hubo en la Argentina una muestra similar. Anteriormente, los fabricantes y comerciantes disponían sus productos en eventos que no eran específicos y era la única forma de presentar en forma física los vehículos y accesorios fuera de la propia empresa. La cita es en el Potero de los Funes un lugar hermoso de San Luis y bueno, la revista Weekend participa con entradas gratuitas que podés entrar en la revista Weekend y inscribirte y seguramente van a sortear las entradas. Si buscas antecedentes en otras regiones en Latinoamérica solo se realizan ferias rodantes en dos países Brasil que ya va por la sexta y Chile aunque no termina de conformar algo estable. Bueno, en los Estados Unidos es impresionante o en Europa es impresionante la cantidad de empresas rodanteras o empresas que se dedican a bueno a camperizar vehículos para poder salir de vacaciones o salir en viaje en ruta así que importante noticia de este fin de semana. Tomi. Alberto, también tenemos que hablar de lo que fue hoy la presentación oficial de Martín de Michelis como nuevo técnico de River porque esto había sido nada más trascendidos hasta el momento bueno, hoy fue presentado en conferencia junto al presidente Jorge Brito y el manager Francescoli Enzo Francescoli pero hablando de eso un ruido ¿no? porque el Bayern parece que se le adelantó a decir que era el nuevo técnico ¿qué es lo que pasó ahí? ¿qué cortocircuito fue? Bueno, spoilearon la noticia básicamente ¿no? lo anunciaron en redes sociales deseándole bueno, una prolífica carrera a Martín de Michelis y agradeciéndole por los trabajos el último trabajo de Michelis antes de ser técnico de River que fue justamente ser el director técnico de la reserva del Bayern Múnich del segundo equipo del Bayern Múnich así que viene con una experiencia importante y en la conferencia de prensa de hoy justamente se refirió al Bayern dijo de Michelis River es el Bayern Múnich de Sudamérica y les dijo a los hinchas sigamos creyendo obviamente haciendo alusión a las a las frases de Gallardo de creer pidiendo creer y también agradeció al técnico al ex técnico de River ahora a partir de ahora Gallardo el ex técnico de River mal que le pese a más de un hincha de River estuvo agradeciendo de lo que fue la transición porque lo acompañaron le dejaron fue una transición normal a diferencia de lo que suelen ser las transiciones en el gobierno argentino que tanto conocemos que ni se habla ni casi ni se dan la mano bueno de Michelis todo lo contrario habló con Gallardo le pasó toda la info toda la data de cómo están los jugadores de River que es lo que necesita saber de Michelis que estén comprometidos al 100 para ver con quiénes va a contar de cara al 2023 falta mucho falta que pase el mundial entero a lo que se refirió de Michelis y dijo que lo ve muy bien Argentina recordemos que Martín de Michelis como jugador jugó y estuvo presente en Brasil 2014 aquel gran mundial que hizo la Argentina y jugó la final jugó el último partido contra Alemania así que sabe de esto y dijo respecto de la selección no tengo dudas de que Argentina va a jugar los 7 partidos del mundial es decir que va a jugar la final veremos cómo sale veremos si tiene razón esperemos tocamos madera todo lo que estamos acá anulamos mufa y todo lo que se dice para evitar cualquier tipo de mufa seamos cabales el otro día yo escuché un comentario bastante acertado con respecto al a Messi como jugador y a este mundial a las ganas de Argentina por querer ganar este mundial a las ganas de Messi por querer ganar el mundial y tener esa copa que tanto le falta después de haber ganado la copa América de venir bien porque bueno él ganó todo afuera pero no hasta ahora no había ganado nada con la selección y había llegado a finales muy importantes como esa que contabas y se hablaba de la ausencia lamentable de Diego Armando Maradona que al no estar presente por su muerte lo descomprimía a Messi de ese peso de que la hinchada de los clubes o la hinchada de los partidos en un en un lugar tan característico como Qatar que bueno va a haber muy poca ficción argentina o si o si no va a ser la mayoría como hubo en Brasil por ejemplo con la Copa América bueno ese descomprimir de no tenerlo a Maradona ahí que seguramente iba a estar porque no se perdía ningún mundial y la gente lo aclamaba lo adoraba hoy había una una bandera con la imagen de Maradona con la camiseta de Newell pero bueno también haciéndole alucinar un poco a Messi y no el club de Susamor así que me parece que era un buen comentario no por la falta de Maradona sino también por el tema de descomprimir ¿no? sí 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 sabemos que lo que significó Maradona en la carrera para Messi un ídolo siempre lo dijo Leo que se inspiró en Maradona y tal y tal vez sí podía hacer una presión para Messi y para todo el plantel de los jugadores porque la verdad que un jugador como Diego y lo que hizo en ese mundial del 86 es difícil de repetir me parece que no se va a repetir veo difícil que se repite en la historia y encima con un gol el gol del siglo ese famoso a los ingleses con todo lo que ese gol significaba y el gol con la mano pero bueno ¿quién te dice que Diego desde ahí arriba nos da una mano justamente ojalá ojalá porque la suerte es muy importante en los mundiales lo dijo lo dijo Scaloni en conferencia de prensa así que y lo sabemos ¿no? sí es muy importante y es muy importante ganar el primer partido empezar con el pie derecho empezar con el pie derecho bueno usted tiene ahí este material del mundial 86 que 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 creo que yo le llevé para que empiece a analizar cómo eran los partidos unas reliquias unas reliquias me llevaste bueno 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 guárdelas guárdelas muy bien son para usted que se lo merece nosotros nos vamos a estar reencontrando el próximo miércoles a las 10 de la noche para hacer otro viajando por radio le agradecemos a Gerardo Subirana como siempre tan atento a todo este nos pone en el aire de manera brillante y damos las redes sociales para que la gente se comunique durante la semana sí no se pierdan nuestro Instagram lo encuentran como viajando x radio donde están subidos los últimos videos fotos y pueden encontrar esta perlita que le decíamos del mundial con el estadio uno de los estadios donde va a estar jugando su partido argentina y además no se pierdan en nuestro canal de YouTube para revivir todas las entrevistas que hacemos con los viajeros por el mundo lo encuentran en YouTube justamente buscándolo como viajando por radio bien viajando x radio viajando x radio viajando por radio ahí entra dale sumate dale a la campanita ahí así nosotros hacemos señas a los que nos escuchan yo que los youtubers hacen señas acá tenemos este video acá tenemos el otro bueno sumate sumate porque nos das una mano muy muy grande sumándote y compartiendo con nosotros todas las aventuras no nuestras sino la de otros que participan en nuestro programa nos reencontramos la semana que viene dale hasta la semana que viene pásenla lindo chau chau